bueno vamos a grabarlo así y os lo voy a explicar y como siempre pues va a parecer que soy demasiado exagerado pero es así de claro estoy moviendo los clubes por la al atardecer bueno lo muevo tres veces tres veces al día entonces además estoy metiendo la energía escala y le cambié los tubos se los metía en el agua de la bomba que he puesto entonces gira hacia la izquierda siempre pipipi y luego el cañón está conectado al agua esa y el club a cheque hacía de cuerpo que está nervido está hacia arriba entonces vamos a fijarnos en esto a ver si lo puedo guayas ha quedado a ver yo estoy aquí aquí bueno ya lo sabemos ahora vamos a fijarnos esto veis así bueno más o menos que se me ha desviado demasiado es como haciéndolo así y girándolo y fue vamos a verlo coño la tierra venga mira van a salir por aquí bueno aquí hay club a este potente vale pero yo me voy a referir a esto de aquí va a salir veis este dibujo de aquí vamos a marcarlo más o menos veis yo lo estoy tal y como lo voy viendo que no es que lo haya mirado antes y esto de aquí esto de aquí veis las rayas heza veis esto veis esto el vórtice este que se crea aquí bueno veis esto que continúa por ejemplo esto de aquí entonces están empujando hacia allí y además es que lo podemos ver por aquí lo podemos distinguir desde donde empiezan a empujar desde aquí y desde aquí abajo parece bueno más o menos a ver que yo piense esto esto está todavía como el otro día que no sé si subir vídeo bueno la cuestión es que como nosotros vemos la energía las nubes se empiezan a salir cuando hay energía pues cuando ellos empujan esa energía y va contactando con la humedad que hay en el ambiente o la humedad la humedad que se vaya creando va a coger y va a crear nube no entonces vamos a imaginar lo que están pegando un empujón súper fuerte hacia arriba y aquí parece que lo gira creo en creo porque lo visto de refilón vamos a darle mira veis 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 esta primera parte es un empujón veis ahí esto de aquí hacen un empujón yo estoy aquí recordémoslo esto veis tiene tiene la pinta de ir para arriba a ver veis mira 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 cómo se cómo se extiende bueno veis el empujón no y veis como en el centro ahí acumulado veis eso viene desde abajo y mira todo esto fijaron la la forma que hace así como como si se abriese como si se abriese así 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 imaginaros va a ver aquí no lo distingo pero no lo distingo aquí es donde hacen como una una especie de vórtice yo pasé un círculo pero te voy a hacer un círculo una estrella fuera 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 elimina elimina venga le vamos a dar play no se van a ver las nubes de aquí porque esa energía pasa arrasada hacia arriba y vamos a fijarnos también vamos a dibujarlo ya que estoy vamos a a ver más o menos lo que distingo bueno más o menos veis esto es como si estuviese súper mega destrozado venga vamos a darle otra vez veis vuelve a salir pero esto sigue para arriba mira 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 y ahí la han explotado colegas mira como la revientan qué tecnología tienen ahora mira veis conforme va el empujón pegándole a la energía va apareciendo esto y esto que ya estaba de anterior anterior a las 12 horas o también parte de lo que salga de humedad hay natural pero esto veis esto 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 estas rayas sin estos huecos veis y aquí para allá como para derecha veis el empujón comprendéis ella es un pepino fuera 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 vaya con los errores de de dibujo venga vamos a darle de nuevo lo veis no wow y empieza y todo sale ahí pero es empujado vamos a imaginarlo empujado mira viene ahí es que si os fijáis no es que estuviese desde antes mira el empujón viene aquí viene aquí fa os fijáis pone una sincronía entre esto que aparece aquí y esto de aquí como si esto es lo que vemos pero el empujón viene ya por aquí arriba veis pegan pegan un disparo aquí fum y y arrasa para allá toda la energía y luego lo mantienen fum veis si es que mira como se abre todo esto todo esto y todo esto se abre porque fum yo los efectos especiales son mortales jajaja dios mío y luego ahí fa fa lo rompe venga vamos a darle otra vez así y ahora lo vamos a ver en el térmico dios tenéis que visualizarlo de la manera que he dicho mirad esto la velocidad que lleva así que y mirad como aquí está como más destrozado donde va la onda esa más potente aquí se va a ver vamos a mirarlo como de altura en esta pared ahí más baja un poquito más alta y un poquito más alta espérate así es aquí es que ya se ha engordado ahí 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 más bajo un poquito más alto más alto y más alto aún veis como es escalonado pero es la rotura veis la rotura va por aquí y luego se va extendiendo para allá a ver bueno mira veis fum y se va extendiendo para allá veis se hace la línea recta colega ahora vamos a verlo un poquito desde más lejos porque es desde Fuchal y Canarias creo veis esto ahí imaginaros la diferencia unos escalones de menor a mayor venga vamos vamos vale es de aquí es de aquí del vórtice ¿no? bueno no viene como de aquí de por aquí bueno pero visualizarlo así de esa manera que he dicho un empujón grande desde aquí hasta aquí ¿veis? wow como se frena esto aquí ¿no colega? mira como se destroza esto se descuartiza venga vamos a dejarlo ahí ya que ha sido larguito al final ahí se queda uy eh ¡Gracias!